La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, en verdad, en verdad le digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene a hacer al padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que ésta para su asombro. Lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, hace también el hijo, da vida a los que quiere. Porque el padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al hijo todo el juicio, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que lo envió. En verdad, en verdad le digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad le digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar porque es el hijo del hombre. No se le prendan esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro orean su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, a los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema, oración y precaución. Hoy vemos algo muy importante, fundamental, algunas enseñanzas que nos ayudan para vivir la vida cristiana. Y lo primero es que Jesús se reconoce como hijo del Padre. Y en Jesús también cada uno de nosotros está llamado a reconocerse como hijo del Padre. En Cristo, por el bautismo, somos considerados hijos del Padre. Hermano, no hay una dignidad más grande que uno saberse un hijo de Dios, un hijo de Dios Padre. ¿Hasta qué punto, hermano, hermana, te reconoce como hijo de Dios? Vive como hijo de Dios, te comporta como un hijo de Dios. Segundo lugar, Jesús se reconoce como un hijo amado por el Padre. O sea, que no solamente se reconoce como un hijo del Padre, sino también se reconoce amado por el Padre. Y es también importante, hermanos, que nos reconozcamos amados por el Padre. Qué hermoso es saberse amado por el Padre. Y en Jesús tenemos la oportunidad, la gran oportunidad de sabernos amados por el Padre. No hay una verdad más fundamental que esta, que somos hijos de Dios. No somos hijos de príncipe, no somos hijos de reyes, somos hijos de Dios. Y no importa la condición de pobreza que tengamos a nivel económico, somos hijos de Dios Padre. Tenemos dignidad de hijos de Dios Padre. Y somos amados por Él. Tercer lugar, Jesús se reconoce como el enviado del Padre. Y Jesús, ¿cuál es la misión de Jesús? La misión de Jesús es salvarnos. La misión de Jesús es que el que crea tenga vida eterna. Y nosotros también es importante que nos consideremos enviados por el Padre. Somos instrumento de bendición, de salvación para que otros alcancen la salvación. Por tanto, voy resumiendo esta enseñanza. Primero, en Jesús reconocernos hijos del Padre. Segundo lugar, reconocernos amados del Padre en Jesús. Tercer lugar, reconocernos enviados por el Padre. Y al final, aquí vemos una conclusión. Aquellos que aceptan a Jesús tendrán vida eterna. Van a resucitar para la vida eterna. Y los que no rechazaron, los que rechazaron a Jesús lamentablemente van a resucitar para la muerte, para el juicio de muerte. Muerte eterna. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia. Y hoy ayúdanos a reconocerte como nuestro Padre y reconocernos como tus hijos amados, Señor. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser a su voluntad. Oh, señora y madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Hijo y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Y bajo tu manto quiero estar. Y bajo tu manto quiero estar. Y bajo tu manto quiero estar.